No había pensado en lo complicado que sería comer con esto en la boca Ah, ajo y agua, bonito Ya decía yo que cada vez tenías más agujeros Aunque no me imaginaba que te querías hacer uno en la boca Con la cara tan bonita que tienes ¿Ahora cómo vas a poder besar a alguien? No, si para eso no hay problema ¿Eh? ¿Chin? ¿Con quién te has dado el lote? ¿Con Nobu? Anda, no sabía que a Nobu le fueran los tíos ¿Nobu es gay? Nobu, que va Lo que pasa es que este tiene toda la pinta Lo siento, pero yo soy muy hetero Por cierto, Shin, una cosita ¿No puedes quedarte para siempre en casa de Nobu, no crees? Sí, ya lo había pensado Y la verdad es que últimamente me paso muy poco por allí Y creo que ya le he molestado bastante Me alegro de que hayas vuelto a casa ¿A casa? ¿Entonces dónde estás viviendo? Pues con diferentes mujeres Depende de la noche En fin, es que teniendo 15 años y estas pintas Para mí es bastante difícil encontrar un buen trabajo Por lo menos sé que mientras me dedique a esto No voy a tener problemas de dinero La vida no es tan complicada como dicen, ¿eh? Shin, ¿cómo puedes echarle tanto amor? Creo que no te entiendo Morirás en manos de una de esas mujeres Shin, ¿sabes el daño que me has hecho? No 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 Gracias.